Tienes que tener una cuenta de Google y enlazarla a la cuenta de YouTube, ¿vale? Después, un nombre de usuario que sea único y atractivo para tu canal, ¿vale? Eso parece que no, pero es importante. Yo, por ejemplo, en mi canal no quise poner nada en concreto porque no quería que mi canal fuese algo en concreto, ¿vale? Por eso me puse DavidMTS, que está mi nombre y las siglas que tengo, ¿vale? Pero bueno, hay personas que se crean un canal de YouTube y ponen, por ejemplo, si es el canal de YouTube, ponen Tecnología Plus, ¿no? Que va a ir, ya sabes que vas a entrar ahí, que solo hay tecnología. O de fútbol, fútbol.net, yo que sé. O cocina con tu madre. Claro, tú qué intención tienes con eso. Claro, yo ya tengo un nombre ya, porque tengo ya mi hermano, toda la parte artística para hacer eso. Vale. Claro, yo ya tengo intención de que siempre va a empezar con una especie de animación que me va a hacer él, pero muy corta, de tres segundos. Sí, o menos, o menos. Porque lo principal que hay en YouTube es que enganches al principio. Los primeros 30 segundos es lo que manda. Por eso la tienes que hacer atractiva. Sí. Claro que se vea. Tú ves The Wild Project. Alguna vez lo... La intro que tienes, siempre cuando empieza el vídeo es una... He visto clips de este. Por ejemplo, The Wild Project tiene intro que realmente no se recomienda una intro. O sea, se recomienda empezar el vídeo a lo que vas, sin decir hola y sin decir nada, ¿vale? Pero también depende del estilo de vídeo que hagas. Claro, porque si tú quieres comunicar, tampoco puedes... Es que yo, por ejemplo, si te veo a ti, es amigo mío, hace 20 años, ¿sabes? Que voy a venir... Pues tengo que estar mucho más acercado. Hombre, David, ¿qué tal? Claro. Claro, pues tú intentas... Intentas que comunicar algo no frío. Sí, mira, en tu caso, en lo que tú quieres hacer, sí que se puede hacer un acercamiento de ese tipo. Claro, con distancia, pero bien... Bueno, que la gente te vea... O sea, la manera de que se te suscriba a las personas es que les ayudes en algo o que les aportes algo, ¿vale? Por eso, a veces, es importante cuando, por ejemplo, un canal de tutoriales, es importante que vayas al... O sea, si un tutorial dura cuatro minutos, no te enrolles ocho. Claro, claro. Porque entonces lo que va a pasar es que no tendrás retención y no te va a recomendar YouTube. Entonces, si tú vas a hacer ese estilo, una intro muy breve y después de esa intro, explicar lo que van a ver las personas. Claro, algo bonito. Pues hoy voy a presentar un rapero que hizo crecer no sé qué en el año 2001, yo que sé, algo así. Y entonces después ya empiezas con el vídeo. Claro. Eso es lo suyo. Pero hay mucha gente que se enrolla, que se enrolla, que se enrolla y luego... Eso es que... No, no llegan a ningún lado. No, pero voy a explicar esto porque tal, porque no sé qué. Y tú dices, Nick, si yo quiero uno que dure tres minutos y que te solucione todo. Claro, y que te solucione todo.